Una comisión de representantes de diversas organizaciones sindicales del mundo llegaron hasta la frontera domínico haitiana, donde expresaron su preocupación ante la crisis del vecino país. Para nosotros la solución y la salida de Haití pasa por un protagonismo claro de la clase trabajadora haitiana, por recuperar el trabajo decente, recuperar un país que sea viable, con un desarrollo sostenible, donde la clase trabajadora de Haití sean los auténticos protagonistas. Que el pueblo puede elegir su gente que va a dirigir el país, porque ahora es un gobierno de facto que está allá y que toma las decisiones, que está apoyado para una comunidad internacional, core group, también la Unión Europea, por eso estamos aquí, Canadá y Estados Unidos. de articular ayudas, de construir junto a los compañeros y compañeras del pueblo haitiano estas soluciones que tanto necesita esta población y que siempre se ve de lejos. Y ese llamado a la comunidad internacional a involucrarse en la construcción de estas salidas y las ayudas, pero siempre respetando la voluntad del pueblo haitiano. Bueno, realmente cada día más que pasa la situación se va endureciendo en Haití, se va caotizando. Nosotros vemos con preocupación el tema del hambre. Nosotros incluso habíamos pedido al Programa Mundial de Alimentos, al PMA, a la FAO, a implementar un programa, una ruta humanitaria en Haití para distribuir alimentos, porque lo que está ocurriendo en Haití es catastrófico. Esta comisión, integrada por diversos representantes de sindicatos del mundo, realizaron un recorrido por el área del mercado binacional y allí pudieron percibir el intercambio entre ambos pueblos, así también ver de cerca todo el desarrollo de la zona fronteriza. César Montesinos, Noticias S.I.N.